Este segmento es traído a ustedes gracias a Primera Plana y Young Living Aceites Terapéuticos. Excelente inicio de semana. Hoy es lunes, como todos los lunes estoy aquí contigo, animándote a que sigamos juntos hacia adelante aprendiendo, creciendo y cambiando. ¿Sabes? Cuando llegaba a este estudio, antes de hacer los segmentos y grabar para ti, déjame decirte que aquí se involucran muchas personas. Está la productora, está la camarógrafa, está la edición, está el vestuario y bueno, pues está tu servidora preparando los temas para ti. Y somos muchas las personas que estamos implicadas, las luces, cámara y acción, para compartir un minuto para ti, para compartir dos minutos cada lunes y poderte fortalecer. Y venía meditando acerca de eso y pensé, si supieran las personas todo lo que hacemos para poder estar dos minutos, dos minutos y medio, animándote a que tengas una excelente semana. Y a veces no nos damos cuenta. La vida te tiene regalos, pero tenemos tantos afanes que no nos damos cuenta. Y los regalos están en las cosas más sencillas, en las cosas que no te imaginas. A veces salir a caminar, reflexionar, pensar, meditar, irte a la playa, a un campo, al lugar donde tú puedas y estarte un tiempo a solas. Vas a darte cuenta que en los pequeños detalles hay regalos para ti, pero en tu afán no te estás dando cuenta. Si traes la vida demasiado a prisa, yo te animo que este lunes bajes la guardia, tómate unos días, reflexiona. Siempre es importante parar en algún momento del camino y descansar. Es igual exactamente cuando vamos en la carretera. Los viajes que no se paran son muy cansados, pero si te bajas un momento, puedes apreciar el paraíso, la naturaleza. Y esos descansos te ayudan a repararte, te ayudan a reponerte, a restablecerte, a respirar profundamente y retomar el camino. Así como el GPS que te dice recalculando, recalculando, cuando estás tomando el camino equivocado. Así que esos regalos están para ti. Muchas personas estamos haciendo cosas para que tengas un día maravilloso. Así que baja un poquito la atención y observa y sobre todo trabaja la gratitud. Nos vemos en la próxima. Aquí voy a estar. Este segmento es traído a ustedes gracias a Primera Plana y Young Living Aceites Terapéuticos.